El Museo Reina Sofía descubre a Tetsuya Isida, el artista de culto japonés que puso rostro a una generación perdida de su país. El Palacio de Velázquez del Parque Retiro acoge autorretrato de otro, la primera gran retrospectiva fuera de Japón de este autor, quien desarrolló con lucidez un imaginario repleto de personajes híbridos y máquinas antropomorfas que simbolizan la incomunicación y deshumanización del individuo como consecuencia de las crisis que perturbaron la economía mundial a partir de 1973. Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía, destaca las preocupaciones de este creador que falleció en 2005 a los 32 años de edad. Es un artista importante porque relevante hoy en día porque refleja como pocos la soledad del ser humano, un ser humano que está a caballo entre dos momentos, por un lado esta especie de identificación absoluta con el trabajo, con la empresa y por otro lado la no separación entre la empresa y el ocio. La muestra reúne una selección de 70 pinturas y dibujos realizados entre 1996 y 2004, representativos de las obsesiones y del particular universo estético del artista. Entre los personajes retratados por Isida con gran minuciosidad y detalle, destaca la figura del salaryman, el oficinista de traje y corbata subordinado a una nueva e inescapable forma de esclavitud que no distingue entre trabajo y consumo y que ha sucumbido con resignación a sus sueños y esperanzas. Al igual que en muchas producciones manga y anime, el artista utiliza esta caricatura para mostrar al empleado adoctrinado que acata sin derecho a réplica su función instrumental dentro del engranaje productivo. Obras como Cinta transportadora de personas, Retirado o Toyota Ipsum plasman el trabajo como alienación a través de la recurrente figura del oficinista, que se complementa con la fijación del autor por el cuerpo enfermo y por la muerte, a consecuencia del maltrato al que el individuo se encuentra sometido en su vida activa. Así lo cuenta la comisaria de la exposición, Teresa Velázquez. La obsesión por el confinamiento, la obsesión por el cuerpo infectado, el despedazamiento, el troceamiento del cuerpo, el trauma. El trauma está muy presente en el trabajo de Ishida. La escuela, la infancia y la adolescencia como primeros momentos de instrumentalización social y cultural del sujeto tienen también su espacio en la exposición. Pinturas como Despertar o Prisionero encarnan una educación encaminada a la productividad y a la eficiencia. En estos trabajos, y al igual que ocurre con los empleados clones, la uniformidad del ejército de los estudiantes está impresa en el rostro de expresión neutra e inconfundible, que se repite cuadro tras cuadro como reflejo de un mismo individuo en representación de muchos. Estos sentimientos de soledad y desorientación encuentran en la satírica obra de Ishida el reflejo de una juventud cada vez más escéptica ante la falta de expectativas.